¿Sabías que este año 31 silletas participantes de nuestro tradicional desfile de silleteros están participando en redes sociales para que tú, con tu voto, definas cuál es la mejor silleta del 2021? Anímate a votar de manera virtual hasta el 2 de noviembre por tu silleta favorita de la muestra Juntos Sumamos por nuestra tradición silletera en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado. En Facebook tu voto será tenido en cuenta con un me gusta o un me encanta. En Instagram podrás elegir la silleta que más te llame la atención dándole me gusta. Queremos invitar a cada uno de ustedes para que sigamos apoyando a nuestra cultura silletera del municipio de Envigado, de las veredas de Perico y Pantanillo, para que ingresen a las redes sociales de la Alcaldía de Envigado, tanto en Facebook como en Instagram y voten por cada una de estas silletas tan hermosas que hicieron nuestros silleteros. Los invitamos a todos para que nos apoyen nuestra tradición silletera, porque juntos sumamos por la cultura y tradición. Se premiará a un único ganador. Súmate apoyando a los floricultores y campesinos de la zona rural, promoviendo su cultura y tradición, que son muestra de la pujanza y las obras de arte que enriquecen a nuestro campo. Juntos sumamos por Envigado.